Yo sé de esta tierra tanto, como ella tanto me sabe porque he crecido en sus calles, junto a la escarcha y el aire me sorprendieron mañana, tiritando en las esquinas con una luna en los ojos gorrión y el alma llena de espinas A pesar de tanta ausencia, no le ha aflojado a la vida y en ella me hice cantor, para curar tanta herida por eso mi canto es fuerte, tiene agallas escondidas y un mar de sales al viento dolor, son mis lágrimas perdidas La madre que me ha faltado, todas las piedras me nombran creciendo desde la infancia pichón, como el sol tras del aroma mas nadie puede enseñarme, a conocer tantos sueños por el ser que llevo adentro caray, me brota el santa cruceño por el ser que llevo adentro caray, me brota el santa cruceño aprendí de las nevadas, a no malgastar silencio y escuche las melodías, que suele cantar el viento me enorgullece ser pobre, pero tan rico por dentro lo que conoce mi alma perdón, lo canta mi sentimiento el padre que me ha faltado, me regaló tantos padres y el amigo un corazón, donde se funde mi sangre quiero enseñarle a mis hijos, lo que es amor por la tierra porque yo he nacido aquí, corazón, guitarra santa cruceña la madre que me ha faltado, todas las piedras me nombran creciendo desde la infancia pichón, como el sol tras del aroma mas nadie puede enseñarme, a conocer tantos sueños por el ser que llevo adentro caray, me brota el santa cruceño por el ser que llevo adentro caray, me brota el santa cruceño papá y te крутa caray, me brota el waspodsando el polvo y te abrigo de caminos